Muy buenas tardes. En el contexto de las actividades que hemos venido desarrollando con relación al curso de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, abordaremos en el día de hoy un tema de cierta importancia. Y es justamente el conjunto de construcciones y medios que tenemos que implementar, que tenemos que aplicar en la hora de disminuir las infecciones asociadas a la atención. Y es que la mayoría de estas infecciones que son ocasionadas por bacterias, virus y hongos se transmiten por voluntad. Esto significa que podemos incidir con el conjunto de medidas muy bien conocidas que nos permitiría disminuir la prevalencia de estas infecciones. Y dentro de estas medidas tenemos, por ejemplo, aquellas relacionadas con medios métodos de desinfección y estilización. El control y disposición residuales. El uso adecuado de los antinfecciones. El uso adecuado de los antinfecciones. El tema que hablamos en una conferencia pasada. Y a partir de los años 80, el uso adecuado de los antinfecciones. Es una corriente que se ha mantenido hasta nuestros días y que, por su naturaleza propia, nos permitirá avanzar extraordinariamente en el control de estas infecciones. Bueno, nos repito a las características con el diseño de las instalaciones de atención médica, donde la definición de área limpia, área sucia, los pasillos, el entrecruzamiento, el flujo, incluso de personal, crea un entorno extraordinariamente favorable para lograr de esta forma disminuir las presiones adquiridas en la acción. Y es que se va, en este conjunto de medidas, romper lo que conocemos como cadena de infección. Cualquiera de los puntos de interacción que dé lugar al desarrollo de esta y cierre de esta cadena es un lugar adecuado para ejercer una acción que nos permita disminuir las bases de infección. Y esto es de fácil comprensión si tenemos que por su frecuencia podemos exponer que las guías que con mayor frecuencia aparecen están relacionadas a las infecciones del pulmonar. Neumonía, asociadas o no a los temas de ventilación mecánico, las infección de la herida operatoria, la bacterie M y CERTCEM y las infecciones de la acción intestinal. En contacto directo, encontramos el estetococo epidermides con el estetococo en general alfanolítico. En contacto directo, encontramos el procedimiento que, de hecho, ocupa un lacinero en el desarrollo de las infecciones gastrointestinales en conjunto con los rotavirus. Los estetococos, los estetococos, agroresistentes a la medicilina y los intetococos resistentes a la vancomicilina. Las microrotas son contadoras de hemófilos, de la meniseria meningitidis, de la bordeca perturso, el virus incipial respiratorio, influenza, influenza, en estos tiempos. En el instante, por la transmisión, vamos a encontrar la posibilidad de contaminación por miscobacter tuberculosis, maricera, sarampión, en este momento. La puerta de entrada, por lo tanto, está relacionada, íntimamente relacionada con el tipo de infección al cual hemos estado haciendo referencia. Así, el tracto respiratorio del género urinario del género urinario final, de conjunto con piel y mucosa, y los procedimientos relacionados con el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas, se conocen en las puertas de entrada para el desarrollo de las intervenciones. Por contacto indirecto, vamos a considerar aquellos objetos materiales que pueden contener mis organismos con capacidad de infección. En primer lugar, las manos suces, el instrumental contaminado, idóneo para una manipulación y que sencillamente es consecuencia de la práctica en la esterilización o desinfección. Argentina, las agujas, las agujas, inlogo, las ropa y otros materiales contaminados, mal manipulados en el desarrollo de las intervenciones. en la institución pero en particular quiero hacer énfasis en las manos y es que el modo de mano aparentemente simple tiene procedimientos que deben ser durosamente observados pero más aún si tenemos en cuenta el impacto extraordinario que tiene el lavado en el desarrollo de las infecciones adquiridas en la acción por lavado de mano consideramos como elemento conceptual la moción de la flora y reducir su flora recibida este se convierte en un punto crítico no podemos romper el equilibrio que existe entre la flora transitoria y la flora transitoria por lo tanto nos conviene de actuar en los términos de disminuir la flora transitoria que es la que puede ser hepatótica pero mantener la flora residente contribuye de forma a mantener mediante el equilibrio el desplazamiento de los microorganismos que podemos considerar como de causales el propósito del lavado de manos es disminuir el riesgo de transmitir un agente de inversor a una persona de su ser y dentro de esto en lugar de obligación y que se invierte en una fuente importante de contaminación y de desinimación de la gente de patria tenemos los baños de los hospitales y no siempre se cumplen adecuadamente las medidas de higiene hay un célebre trabajo que se activó en una cámara oculta en un baño de un hospital norteamericano y sencillamente al salir en puestas pues un alto por ciento de las personas reflejaban que había practicado el lavado de manos más sin embargo en la práctica la cámara oculta determinaba que eso no se correspondía correctamente y en este estudio que reflejamos aquí demostramos que las bacterias que aparecen en los hospitales se confonden al 47% por la única razón con bacterias presentes del trato de hortel de hortel el 32% procede de hortel del trato urinario son un 4% en tanto aire y otros oculta el 17% ¿qué significa esto? significa que si no guardamos respetamos las normas higiene elementales una vez usadas las instalaciones sanitarias de forma tomar la pérdida de higiene adecuada estamos en la posibilidad de contribuir en las redes disemigadoras de importantes incendios de esta forma podemos clasificar el lavado de manos teniendo en cuenta el propósito el destino de esta importante herramienta como el lavado de manos binario o higiénico a ese al que nos gustaría no justamente el antiséptico y el quirúrgico tiene sus normas específicas que deben ser absolutamente cumplidas partiendo la permisa de que el lavado de manos tiene como objetivo la dilución de los microorganismos es valedero considerar el uso de un agente que contribuye a disminuir esta cantidad de periódica y así está establecido el uso de algún antimicrobiano o cualquier tipo de desinfectante para las manos como se alcanza de la acción de estas normas que en posterioridad vemos con detalle es la preparación para ser un día que reclama insistimos cumplimentar adecuadamente el conjunto de medidas que garantice la idoneidad del personal que va a participar en la infección aquí vemos la acción de diferentes agentes que pueden ser utilizados en la infección de manos y antiparados y aquí vemos la reducción de la carga bacteriana contra el tiempo que refleja en el eje de las X tiempo de acción de esta de la elementos que utilizamos en el lavador así tenemos que el jabón y agua tan solo es para disminuir en el orden 2 o 3% del agua normal de manos el ventilador de acoso de dilución al 1 por mil ya estamos hablando de una reducción del 200 pero dicen ustedes la mezcla de alcohol al 50% de volumen de acetona al 10% nos permite en el plazo de 120 segundos de 2 minutos reducir la carga bacteriana al 30% es decir es que tuviera ser extraordinaria utilidad pero la presencia de el alcohol y la acetona afecta a la piel a la persona que lo utiliza y con lógica razón son agentes son compuestos orgánicos que deshidratan y de esta forma van cayendo risuras y van a reconstruir favorablemente sin convertir en reservorio de agentes el alcohol al 70% ancestral desde 1953 el Frobisher lo estudió y se ha mantenido y se ha mantenido por su costo por la particularidad de su uso y porque también por ser parte de la tradición así en contra que al término de los 120 segundos se ha reducido la población al 10% es decir hemos logrado disminuir en un 90% la flora de manos bien condenados y al alcohol al 70% se le añade por ejemplo 2% a los tiempos que han reducido a aproximadamente 90% es decir contamos con posibilidades ciertas de implementar medidas muy sencillas algunas de ellas muy económicas como el caso del 60% que en fracción de minutos o minutos pues sencillamente vamos a lograr una reducción de larga larga bacteriana presente en brazos manos aquí le traemos una síntesis de cómo se ha ido con la bibliografía en este punto de única discusión le damos la fuente de información para aquellos que tengan de una forma profundizada el conocimiento de esta racionalidad tengamos un acercamiento a lo contemporáneo el uso de gel y soluciones líquidas para aplicar en las manos y que pudieran ayudar en el conjunto de los conocidos tan santales pues sencillamente estamos en un lado sobre la base de la participación de soluciones al alcohol también el isotroparol el escanol el nepro y la yodo con el alcohol la higiene de manos con el alcohol es tan eficiente como vimos con la anterioridad como el lavado con el jabón se puede utilizar NB sin que no el que no va a contribuir a generar soluciones de seguridad que pueden convertirse en retorio de la gente de la paz y como gran beneficio su posibilidad de implementar de forma así y esto por lo tanto incrementa la adherencia a método ¿qué condición está en aplicar el acceso con alcohol al iniciar la jornada de trabajo llega procedente llega a la instalación médica procedente del medio del caso y por lo tanto con la actividad de convertirse en contador de cualquier actividad después de retirarse el banco se ha hecho cualquier procedimiento médico después del contacto con circulación a las clientes frente a las manos visiblemente sucio visiblemente sucio y después de atender a un paciente con un enfermo sin cierto contagio en algunos manuales de uso contemporáneo fundamentalmente los procedimientos de los CDC de los Estados Unidos de América está surgido la corriente de aplicar el lavado de manos entre pacientes independientemente de que la enfermedad esté contrariosa y esto tiene su valor ahora resaltar algunos elementos rectores en el lavado primero el enjuague la aplicación de los agentes de utilizar el lavado de manos cómo rotarse las manos de las manos la aplicación entre dedos de forma tal que garantizemos que esta zona tan importante y que puede convertirse en clasherbólico esté afectada por el accionado del lavado las uñas los pulgares de forma tal de que al llegar al enjuague el término de los dos procedimientos que lo indican podamos los restos de los productos químicos que hemos utilizado en la función de la madre de mano el seco es decir el utilizar las toallas desechables prácticamente la cual no tenemos que insistir las razones que resulta acos y con esta misma que se ha convertido en desechable cerrar la de agua gris en forma tal de que quede en condición de apoyar los procedimientos médicos correctos en este cuadro del OMS se lo trae para intervenir abogarrado para restar el impacto ordinario que tiene la salud el hecho de intervenciones quirúrgicas que alcanzan la de 313 millones de personas que de una u otra junta por año recién mucro también incutible esto significa que tiene un peso extraordinario pero más aún y llamo la atención que el 31% aproximadamente se infecta en algún tipo de infección en el desarrollo de la atención médica pero en paralelo el 61% se responde a personal médico que no cumplimentó idóneamente la medida higiénico-sanitaria correspondiente al lavado esto determina de acuerdo a simple o asunto que tiene de mano queda demostrado que es un factor clave esencial para una atención crítica seria y eso ha sido el divulgado lo cual hace falta que llegue también no tan solo a los pacientes sino a los familiares incluso a los visitantes ha sido hablado de muchas y una de ellas que se la traemos exclusivamente para aquellos que quieran distraerse unos minutos y tener un acercamiento al tema con otros van con el tema de Luis Fonse de espacios tan de modo pues sencillamente se trata el de divulgar los elementos rectores fundamentales para incrementar la herencia a desinflación se lo dejamos a su elección aquello que dispongan de un minuto y quieran refrescar se lo recomiendo está muy agradable muy verdaderamente y muy sutile pues que ya hemos abordado la agenda y que damos prosentos el uso de la producción personal dejando un sustancial al desarrollo de la clínica médica tenemos la intención de abordar la desinfección y esterilización de utensilios locales por su importancia implementaria y esencial a su vez en el control de la guía de la institución y por cierto la esterilización y desinfección tienen como opósito eliminado la carga de microorganismos y esta carga de microorganismos es todo lo que participa de uno u otro en la atención y así tenemos los materiales las propias instalaciones el mobiliario la madre de la jueza el obviado el personal el paciente las visitas los acompañantes e indefinidas todas las personas que acceden la institución hospital los microorganismos si los vamos a clasificar en cuenta de su resistencia encontramos que los que tienen mayor resistencia son los oviones están de moda en nuestro tiempo y que se han convertido en una casa la espora material acercando a dos siglos y estas instituciones son extraordinariamente difíciles de el acceso a la propia estructura de la espora per se garantiza que los agentes químicos no puedan perder a través de las mismas bacterias las esporas de un lo quinto de pequeño la bacteria vegetativa y los virus medianos que son los nuestros efectivos también esta gráfica que le traemos única y exclusivamente para una herramienta que muchas veces se desestima y es el valor de el valor de el tipo necesario que hace falta hacer uso de agentes químicos para disminuir en lo mismo como orden de magnitud la carga bacteriana la supervivencia de los agentes bacterianos se logra disminuir en un logaritmo gracias a la acción de determinado agente químico pero el valor de ese convierte en una herramienta de uso práctico lejos de ser tan solo un resorte conceptual impotentísimo para aquellos que no son nuevos que hemos trabajado en este perfil se convierte una herramienta esencial para la adicción de un agente químico utilizar en la aplicación de un tratamiento especial de desinfección o de desinfección o de desinfección consideramos aquellos procederes que contribuyen a eliminar la mayoría de los organismos patógenos y no patógenos exceptuando la en tanto por esterilización es todos los procedimientos utilizando los químicos o físicos para eliminar la posibilidad de vida microbiana incluyendo esporas bacterias perdón de vida de vida de vida de vida aquí tenemos por lo tanto que podemos clasificar los agentes que se atenden de cincuestantes y antes de cincuestantes que consideran todos los productos químicos o medios carol o carol la radiación que se utiliza para la infección se aplica referentemente a los antisépticos pueden ser utilizados para eliminar los organismos de la carga de estos fundamentalmente y el híbrido los métodos de esterilización podemos clasificarlos en dos grandes métodos los métodos físicos y los biológicos los métodos físicos tienen como expresión máxima el húmedo voy a hacer el tocado el calor séptico es la adicional que pueden ser gamma red o violeta o sistema de explicación físico anunciado como otro día la división el flamen y la importancia fundamental y los métodos físicos pues obviamente aquellos que tienen aplicación de el t les traemos una gráfica en la de reflejar cómo impacta el elemento solo en 10 a 12 celsius de 50 centígrados y de 60 centígrados y el tiempo de exposición y la genera edificó la supervivencia del microorganismo en el en el en 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 el 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 tratamiento térmico a 100 grado reclama aproximadamente en el orden de 40 minutos para disminuir en un hormonal en tanto si aplicamos 60 minutos pues logramos llevarlo a 0,1 200 sobrevivientes después del tratamiento térmico a 70 a solo hace falta 10 meses para lo que en el tratamiento a 60 si hace falta 40 meses esto va a demostrar cuán eficiente fue el tratamiento térmico en función de la carga anterior y aquí traemos un microfotografía que denota acción de valor a 70 grados y a 90 y a 2 celsius comparativamente con la figura normal de microfotografía podemos apreciar la formación del centro del citoplasma material fíjense ustedes que al 70 grados lo que aparece son las reconocibles en la pampara con rotación del citoplasma y mantienen la pared bacteriana más en 90 grados lo que se forma un gran incondencio o un tratamiento intespectible a 90 grados nos puede conducir a la eliminación de un actor artificial por cuanto aquí queda par de en protección el calor representa el medicamento primero por el bajo sumo de clínico porque se le da buena penetración del calor y es posible aplicarlo en materiales de uso médico que da lugar a su neuro insucia el calor húmedo tiene como requitaje que su aplicación del instrumento de filo pues sencillamente queda afectado y se incrementa la posibilidad de la afectación del limón con corrosión cualquier del petróleo era proscrito absolutamente la afectación del menos que se sacó el humo que tuviera que generar percusión y afectación de la medicación médica más importante de la persona del operador del tipo del servicio el talón seco tiene como gran riqueza ventaja que podemos utilizar materiales de metal y no afecta por corrupción el lobo el instrumento volve cortan y no pierde el tiempo es el tentaje y es la la primera y lo que está el alto consumo de tiempo que da lugar por lo tanto a incremento el coste de aprecio y provoca el daño a la solución de los elementos que se tiene afectada por el calor por ejemplo solda todo lo que lea el producto de la radiación ionizante más que no tenemos que utilizar son los rayos beta y u radio empecemos por esto eso aquellas radiaciones entre los cientos y los cientos de que el carcinero tiene baja energía de penetración y por lo tanto su eficiencia es para mantener reducir las cargas de ahí que se dice que se va a para mantener una carga baja pero no solamente eficiente si quieren utilizar la reina de utilización los rayos galos tienen una gran penetración que son al mente que ustedes y expresar de su alta eficiencia no justifica su aplicación que existe en los ramos alta y en baja cantidad de penetración y por lo tanto la eficiencia queda estadounidense digno dentro de los agentes que hay dos que son usados frecuentemente peróxido etileno y el peróxido hidroco el peróxido etileno tiene como ventaja que puede ser adaptado en materiales clásicos de goma específicos tiene algunas desventajas que son las que han limitado su dulce frecuentemente nos preferimos una herramienta que deja residuo consumen mucho tiempo como mínimo dos horas y esto conlleva que lo tanto experimenta los costes impresionantes el óxido de negro reclama instalaciones con sofisticación servido a los convencionales de la repelización y por lo tanto es limitante muy fuerte si bien el óxido drógeno ha sido de un punto realmente para que sea suficiente reclama tiempo y concentración y el peróxido drógeno al 3% hay que tenerlo en cuenta como un agente que pueda hacer integridad de la piel llamo la atención de una anécdota en cierta ocasión un aeropuerto técnico manipulado el peróxido de hidrógeno una copa cayó en su calzado que tenía la protección de casco de hacer la manera normal para manipular el producto y sencillamente el peróxido hidrógeno rompió la piel calzada y no siguió avanzando la protección que le dio el casco seco por lo tal el peróxido hidrógeno en este grandísimo dobleado su alta oxicidad con su contaminación de gases también se convierte en otro elemento para tener en la aplicación de este algo más de lo que es habitual que se utiliza sin embargo con soluciones químicas permiten acceder a la esterilización de pocos agentes que podemos utilizar bajo el prisma de la esterilización acercándose ha sido utilizada el hipoclorito de sodio de 1827 y su atención anterior de la control de la fiebre por esperar pues se siente que el hipoclorito ha sido el entrequímico de la adhesión al punto que tratamiento avanzado de consumo humano puede sencillamente estar fundamental aplicación del hipocultor de uso el cluta de hilo al 210 horas garantiza la fertilización problema de cluta de hilo como veremos con prosperidad su alto el 38% 18 horas de posición y analiza una mezcla de detergent esto es lo que a muchos pican su uso en el tratamiento de farmacilicía laboratorio etc ya comentamos con los peróxidos y el ácido que se ha incorporado en los años 70 del pasado y que tiene grandes ligación aparte de ser altamente difícil primero su su aplicación conlleva prácticamente la ciencia psíquica con la participación del perro y el ácido de esto conlleva por lo que genera productos altamente de tóxicos de recuperado el otro elemento es su carácter agresivo es decir produce la oxidación la corrupción de todo el inmobiliario por el cual se va a aplicar incluso de la mezcla si son resistentes de la opción de la gente que no es lo que es decir por lo tanto el ácido va a ser especial de su altísimo licencia no es aconsejable el uso práctico de la presencia de las generaciones sin y en su conjunto han sido utilizados no tan solo el control de la vida como el uso de la aquí se ve una son los resultados que vimos hace algunos años comparamos el uso del rubro de salcónico con el clorito y el hidróxido llamo la atención de ustedes que el rubro de salcónico reclama tiempos de prisión extraordinariamente al del orden de 5 24 horas a ser el salcónico en ocasiones que es utilizado por la gente química sencillamente no estamos contribuyendo a la desección de los materiales que yo supongo lo que evidentemente se hizo en cortos tiempos exposición y esto da lo por lo tanto para que se convierta más en un sistema de guardia que de desinfección de la sonda por ejemplo de áfrica que cada año se utilizaba el sistema de desinfección con el de el de el de el de el de por lo tanto si vamos a el de sal tón hace falta utilizarlo en los tiempos adecuados y esto nos falta en el orden adecuado diferencia notable de hipoclorito que en bajas concepciones se obtiene muchísima eficiencia en la producción de la canada lateriana en cortos tiempos el hidroxido de el hidroxido resulta necesario alta concentración en orden del 3% para la reducción del 50% en tiempo de exposición relativamente bajo esto ha sido utilizado en ocasiones en la desinfección de ocasiones de producción animal esto por lo tanto si es cierto que es utilización no es cierto que daña la instalación de una forma impresionada tanto se puede usar los resultados hay que considerar y hacer el adobado estos beneficios aquí les traemos otra microfotografía donde comparativamente con las esta imagen que refleja una serie sin tratamiento la estamos con el tratamiento con un por ciento y a el por ciento fíjense ustedes el hipoclorito conlleva la destrucción de la al un ciento lo que nos 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 insiste los restos de la pared de membrana pero desaparece esto justifica la con acción de que el hipoclorito logra la desabilización porque se ha visto el concepto que hemos dejado que esta relación es eliminar toda presencia del micro en esta tabla refleja propiedades el metro adicción la toxicidad el co-relativo el tiempo de acción y la ventaja de tres agentes equinos el acicoclorito el octo octo calabondeno en concorración que podríamos considerar reciente y el acicoclórico hablar del acido peracetis que lleva a la presencia de peracetis el espectro es más menos similar aplicable a todos los que ven el acido peracetis excepto el cora nosotros tenemos experiencia utilizando los perinperacios hemolíticos y precisamente es eficiente no es compacto a la adhesión de hipocotra los tres altos contra la ventaja los tres en bajo tiempo de restricción los tres tienen residuos hipoclovitus y el peracetis son toxicos para los seres humanos sin embargo cuando llegamos al tema de costos encontramos que el hipoclovitus es extraordinariamente bajo comparado con nosotros que hemos elegido los tiempos de duración son extraordinariamente cortos en el caso del hipoclovitus hidrógeno pero hace no así para el caso del ojo talal de hígado el hipoclovitus tiene muchas ventajas el sistema de almacenamiento que comienza a emitir vapores por lo tanto debe ser utilizado prácticamente en el momento va a ser aplicado y aquí comparamos el uso de abondos de mar contra el etanol al 30% y el hipoclovitus vuelve a comentar el hipoclovitus nuevamente se lleva la palma y por su eficiencia no se separó el problema es posibilidad de aplicación si separamos por el caso de la no es posible la reducción de la carga de la por lo importante y sin embargo los operadores de salmo a largo ojo quiero detenerme la aplicación de cloruro de salida sobre su patín cloruro de metil benicil metamonio lo garantiza su acción cual es el mecanismo de adopción sencillamente va a estar en el ator con el sistema membrana la batería desacopló la coporreosión de la opción de de la de la opción sencillamente va a ser eliminada de forma diversiva a si digamos que el número del cerón tiene que sale la estructura más tres y lo que hace que sea más acá con la batería y entonces ahí tenemos una lista de una vida que vamos a hacer el número de el centro de la de la de la de Y aquí, cuando hablamos del futuro del principio, dice que lo que se suscita es una retradición del Sosclama. Y esta retradición del Sosclama responde a la interacción con el Sistema Electoral, y a la parte de la capacidad de esta síntesis de energía, que da lugar, por tanto, a la muerte del Sosclama. De acuerdo al libro de Micrónica, en este cuadro que ha realizado, las habilidades de utilización del grudo del Sosclama. Fíjense que, en un caso, en el diseño de los números cariógenos, la aplicación del grudo del Sosclama, por su altísima información, no resulta eficaz. Hasta, en algún caso, digamos, de permisos cerebrales de alga sí resulta eficiente. Ahora, sin embargo, la muerte del Sosclama, que no es la lección, si queremos, de hacer uso del biocorosistemático en el mundo. Aquí comparamos el grudo del Sosclama, el hipocloro y el glútenal de híbrido. Fíjense, el glútenal de híbrido, de acuerdo al tratamiento estadístico, evidencia su ventaja en relación al glútenal de híbrido y al hipocloro. La evidencia esta nos arroja que el hipocloro ilustra donde impunense el gelado de forma en química en el glútenal de híbrido. Los resultados de la edición de la cárcel de híbrido. Aquí comparamos el sol etílico, la florexina, que está utilizada en nuestro sistema de atención médica y la pulgadón de híbrido. La florexina y la pulgadón de híbrido y la pulgadón de híbrido y la pulgadón de híbrido. El máximo de puntuación, teniendo nunca la facilidad de la aplicación, es su lacto. Comparativamente, la florexina y la pulgadón de híbrido tienen costos muy superiores a la pulgadón de híbrido. Lo que resulta terriblemente bien. Y el clasificar, hacer uso del sistema de cuatilación o desinfección con los intermedios o bajo nivel, me permite elegir el agente químico como sea más posible. Y es que, cuando se trata de algo real, salvo propio, estamos eliminando toda la esencia del micrófono. El nivel intermedio no obstruye electronas o inferiores. El agente de bajo nivel intermedio, voy a decir, lo digo a veces, eliminan al uso del periódico. No eliminan al poro ni el lito o al periódico ni el río. Por lo tanto, la elección del ambiente químico va a estar íntimamente relacionada a la relación práctica con esta clasificación del uso del periódico que se le hace por medio. ¿Qué factura es la cuenta? La actividad. En primer lugar, la carga de mayor cantidad. Por lo tanto, resulta imprescindible que la imaginación superficie se vaya a tirar de la gente, en este tiempo el sistema del programa libre, sin restos grandes, como era el examen, el récord de virus. Por lo tanto, esto va a limitar el periódico, el beneficio del proceso de leyes de infección. Por supuesto, la elección de Ecuador prevale a la resistencia del último momento. ¿Qué factores físicos afectan al proceso? Dentro de los factores físicos y químicos tenemos que el pH se encuentra en un elemento esencial. Por lo tanto, el pH, obviamente, hace contribuir de forma importante a implementar la vida de los infertantes y ciencias, igual que el ligeros incremento. Ya contamos, con detenimiento, el caso de la ausencia materialica. En paralelo del tiempo, es decir, no hay normas que nos permitan que, con tal tiempo, podamos dar respuesta positiva para eliminar los errores. Por ejemplo, cada agente y equipo reclama conocer su tiempo de exposición aplicando los efectos económicos. La presencia de los efectos son los efectos de la materia orgánica y para disminuir la eficiencia del uso de los efectos de la medicina. ¿Qué herramientas podemos utilizar para conocer si la utilización se ha determinado adecuadamente? Hay indicadores físicos que denotan la temperatura alcanzada, el tiempo de esterilización, pero estos filtros que se utilizan son realmente no aconsejables. Pueden ver los resultados, al igual que el indicador de control físico, los filtros de color se pueden utilizar sin necesariamente se ha determinado con la asistencia de procedimientos de utilización. Lo aconsejable es hacer uso de los nutrientes microbiológicos, en el caso del encabezamiento a la espora del vacío subido, y que es recomendable que el subuso, al menos una vez que se tapa la cara, un medio de desinfección. La probabilidad de la utilización, evaluando la relación entre pacientes, los filtros de control físicos y el diseño, y que es un método, que puede convertirse por un tratado debido a la eficiencia que se utiliza. que ya fue la base de la presencia de direcciones en nuestro futuro. Sin embargo, a lo largo de la ayuda, este encuentro es un tratado de dirigir la premisa esencial de las que partimos. Y es que con herramientas, métodos, posibilidades tan simples y sencillas como el lado del mar, o tan agarradas con usos de radiación, que pueden contribuir, por lo importante, el 19, la afectación por el ascendente, relevante, pueden ser venidas, convertidas, sí y conocidas. Muchas gracias.